La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial. Ha sido todo un honor conversar con uno de los más destacados juristas españoles de la actualidad, discípulo del gran maestro del derecho penal, Gunter Jacobs, y quien con su labor publicista y de conferencista de talla internacional ha venido difundiendo las ventajas y bondades epistemológicas de las nuevas tendencias funcionalistas del derecho penal contemporáneo. Me estoy refiriendo al profesor Miguel Polaino Orts, quien cursó estudios de derecho en la Universidad de Sevilla, su ciudad natal, Andalucía, en España. Es Magistre Judis Comparativi por la Universidad de Bonn, donde cursó estudios en el Seminario de Filosofía y Derecho, bajo la dirección del ya citado gran maestro Gunter Jacobs, y es doctor en Derecho también por su alma mater, la Universidad Hispalense, la Universidad de Sevilla. Con mucho agrado vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Miguel Polaino Orts, referente jurídico. Muchas gracias, querido Luis. Me has hecho una presentación excesivamente generosa. Esto es un poco arriesgado, porque se corre el riesgo ahora, a continuación, de únicamente defraudar las expectativas después de esta tan generosa presentación. En todo caso, te lo agradezco mucho. Lo debo o lo atribuyo más a la amistad que realmente a méritos realmente objetivos. No, en realidad para nosotros es todo un gusto tenerte aquí en el programa, Miguel. Sabemos de tus cualidades, no solamente académicas y profesionales, sino también al mismo tiempo de ese don de persona y de gente que lo demuestras permanentemente. Bueno, vamos a hablar de derecho penal, que es un tema recurrente en las frecuentes reuniones que solemos tener cada vez que vienes al Perú y cada vez que nos encontramos también fuera del país. Creo que lo primero que deberíamos nosotros abordar para poder lograr que nuestro público que nos está viendo en este momento y que no necesariamente son todos versados y formados en derecho, sino ciudadanos interesados por temas de esta naturaleza, es comenzar por tratar de definir qué cosa es el derecho penal. ¿A qué le llamamos derecho penal? Bueno, es una pregunta evidentemente muy amplia. Yo me mostré desde un inicio interés por esta disciplina, precisamente por las características que la adornan. El derecho penal es un derecho de contrastes. También lo son algunos otros sectores del ordenamiento jurídico, pero en el derecho penal quizás se pone de manifiesto de manera más notoria. Existen muchas formas de definir el derecho penal. Es un sistema formalizado, de control social, sin duda. Pero a mí me interesó, sin duda, las características que hacen de esta disciplina, como digo, un derecho de contrastes entre la libertad y la detención, entre muchos conceptos que se oponen aquí de manera muy notoria. Yo entiendo, concibo el derecho penal como un sistema de control social, pero sobre todo como una forma de encauzar la protección drástica de la sociedad frente a ataques evidentes que desestabilizan las bases de la misma. Y en este sentido, desde el punto de vista funcionalista, como tú sabes, me concibo la relación que existe entre la norma y la sociedad, entre el derecho y la sociedad. Esto lo ha puesto en manifiesto de manera muy clara el funcionalismo. Como no de manera exclusiva, sin duda, ya desde la época del derecho romano, se resaltaba esta vinculación. Los romanos decían, por ejemplo, ubi societas, ibi ius, que significa donde hay sociedad hay derecho, pero significa también otra cosa más importante todavía. Así como sea la sociedad, así será el derecho. Es decir, no solamente una cuestión causal, donde hay sociedad hay derecho, sino una cuestión de interrelación mutua. A esa interrelación me refiero yo en la relación que existe entre derecho y sociedad. Existe una interrelación entre estos dos conceptos de manera evidente. El profesor Jacobs, como tú sabes, mi maestro alemán, uno de los juristas más finos del último siglo en todo el mundo, resaltaba también este aspecto. Decía que el derecho penal es una tarjeta de presentación de la sociedad y añadía una tarjeta de presentación altamente expresiva. Es decir, viendo cómo son las normas del derecho penal de un determinado país, podemos saber cómo es esa sociedad. Si son normas más extremas, más restrictivas de derechos, menos garantistas, son propias, por lo tanto, de un Estado más paternalista, más controlador. Y, sin embargo, por el contrario, normas que sean más permisivas, más liberales. Aunque este concepto, como tú sabes, filosófico, tú eres un gran filósofo del derecho, este concepto filosófico y jurídico económico se ha prostituido bastante. Pero, bueno, en principio este concepto nos puede servir para esta misma idea. Un Estado un poco más liberal, entonces, pues, tiene normas, en principio, pues, más permisivas. Se corresponde con esas normas más permisivas. Ahora, el derecho penal ha existido casi con la sociedad, ¿verdad? Es decir, desde esas primeras formas de sanción que seguramente se aplicaban en los primeros grupos humanos, las GENS, por la transgresión de las normas de organización social, ya había una especie de punición de determinadas conductas que eran consideradas quebrantadoras del ordenamiento social y, en consecuencia, disasociadoras. Y, evidentemente, en la medida en la que la sociedad humana ha ido evolucionando, se fue complejizando también el conjunto de sus relaciones, sus contradicciones, sus problemas, lo que fue obligando también a la evolución del derecho y, por supuesto, del derecho penal. Ahora, la Edad Media es una época en la que el derecho penal está caracterizado, como todos lo sabemos, por el tipo de imposiciones drásticas de sanciones, con torturas y vejaciones, quemas de determinados personajes que iban en contra de los planteamientos del estatus quo, básicamente de la Iglesia Católica. Y, entonces, esto obligaba a que la inteligencia, término que se está poniendo de moda últimamente, de aquel entonces, tratase de definir el concepto del delito dentro de ese ámbito del derecho penal. Y, durante la Edad Media, el delito casi era un equivalente a una conducta que iba en contra de la lexa eterna, de la ley divina, o de los mandamientos establecidos por la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero, ya después, durante los periodos posteriores a la Revolución, cuando empieza a generarse este Estado liberal, al cual he estado haciendo referencia, la definición del concepto de delito ha ido cambiando progresivamente hasta que llegamos al siglo XX y al siglo XXI, donde tenemos ya establecido, por lo menos en el mundo del derecho germano románico, donde nosotros somos tributarios como país, una definición de delito. ¿Cuál es esa definición de delito, Miguel? Bueno, has hecho, Luis, en tres minutos, digamos, un compendio extraordinario de historia del derecho penal, ¿no? Pero hay una cosa que yo me gustaría añadir, Luis. El derecho penal en sus orígenes, que en efecto existía con las primeras comunidades y donde se imponían las primeras sanciones frente a las conductas disociales, era un derecho no formalizado y, por tanto, era equiparable, como los estudiosos han señalado, a la venganza. Y el derecho penal, como lo entendemos en la actualidad, es precisamente un proceso progresivo de superación de la venganza privada. Entonces, este es el valor, digamos, del ordenamiento jurídico, ¿no?, del conjunto de normas, ordenado, sistemático, coherente... Que tenemos actualmente. Que tenemos actualmente y que se ha formado, se ha formado a lo largo de los siglos, ¿no? Pero es un proceso de superación de esa venganza privada. Evidentemente, a lo largo de la historia, se ha definido el concepto de delito de muy diversas maneras. Por ejemplo, tú lo has señalado muy bien, durante la Edad Media, evidentemente existía una vinculación íntima entre delito y pecado. De hecho, la palabra pena tiene una raíz religiosa. Sin duda. Y la palabra sanción. Además. Sanctio. Sanctio. La palabra sanción, ¿no? Pero el caso es que, digamos, a nosotros, los juristas, que no somos propiamente historiadores, aunque no podemos desconocer la historia, porque hemos llegado a donde hemos llegado, precisamente, por esta evolución histórica, ¿no? Que es explicación, sin duda, fundamento, explicación, y lo que somos, pues somos producto, consecuencia de lo que fueron nuestros antepasados. Pero a nosotros, pues, nos interesa más especialmente el derecho penal contemporáneo. Podríamos decir que el derecho penal contemporáneo nació, bueno, pues a principios del siglo XIX, después de la época de la Revolución Francesa, con un autor alemán llamado Feuerbach, que fue autor del primer tratado sistemático de derecho penal en el año 1801, y que, bueno, es considerado el padre del derecho penal moderno, ¿no?, digamos, en estos términos, ¿no? A partir de ahí comienza la dogmática penal, o comienzan las primeras piedras, ¿no?, los primeros fundamentos de la dogmática jurídico penal, tal como lo conocemos en la actualidad. Se han desarrollado, digamos, diferentes conceptos dentro de esta dogmática, un concepto legal de delito, un concepto dogmático de delito, que se ha ido construyendo, pues, poco a poco, en la actualidad se entiende que el concepto de delito es la confluencia de diferentes elementos normativos, ¿no?, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, y también para algunos autores, entre los que yo me encuentro, también la punibilidad, ¿no? Pero, resumidamente, yo creo que, con independencia de estas diversidades de definición dogmática y legal, yo podríamos decir que el concepto de delito, en todo caso, resalta una conducta antinormativa, es decir, el delito es, en todo caso, infracción de una norma, o dicho sea de otro modo, porque también se puede definir desde otro punto de vista, es infracción de un deber. Pero, sin embargo, hay que aclarar también el hecho de que, si bien es cierto, todo delito constituye una acción ilícita, sin embargo, no necesariamente toda acción ilícita constituye un delito. Porque, por ejemplo, si yo estoy conduciendo mi vehículo y veo que la luz del semáforo se pone en rojo y yo paso, a pesar de ello, la luz roja, estoy cometiendo un acto ilícito, pero ese acto ilícito no constituye un delito, sino simplemente una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, ¿qué es lo que hace que una acción ilícita se eleve a la categoría de delito y tenga que ser sancionada a ese nivel del yus puniendi del Estado, como decimos los abogados, es decir, soportar todo el peso de la fuerza de la sanción del Estado, y otros actos ilícitos solamente se queden en el ámbito de las sanciones administrativas, que no son tan dolorosas, ¿no? Bueno, podrían llegar a serlo, las sanciones administrativas penales, pecuniarios, pueden llegar a ser muy contundentes, pero si, en todo caso, esta cuestión que tú planteas muy perspicazmente, ya fue discutida por muchos juristas en el siglo pasado, a propósito del concepto del rubro de unidad del ordenamiento jurídico, hay autores que decían que una conducta es legal o ilegal, es lícita o ilícita, tertium non datur, ¿no? Existen solamente esas dos posibilidades, como se es o no casado, añadía, por ejemplo, el jurista, el profesor Garrigue, es un conocido mercantilista español, ¿no? Una conducta es adecuada al ordenamiento jurídico o es contraria al ordenamiento jurídico como se es o no casado, tertium non datur, pero ciertamente existen, como tú has mencionado, diferentes ámbitos, diferentes sectores dentro del ordenamiento jurídico y existen a veces con un nombre diferente, ilícito civil, injusto penal, por ejemplo, ¿no? Yo soy partidario de una distinción cuantitativa más que cualitativa y yo creo que no tanto por una opción personal, sino un poco por la observación de la norma en la realidad. Encontramos en nuestros códigos penales multitud de conductas que ahora son delictivas y que hace no más de dos, tres, cuatro años eran ilícitos administrativos y que han sido ahora elevados a la categoría de delito y sin embargo no ha mutado, digamos, la naturaleza jurídica de la conducta. Piensa, por ejemplo, en las conductas en el tráfico viario, en el tráfico vial que tú acabas de mencionar, precisamente muchas de esas conductas se convierten en conductas delictivas y dejan de ser por tanto ilícitos administrativos. ¿Cuál es la diferencia que existe realmente entre esas conductas? En muchas ocasiones se trata de una elevación digamos un tanto arbitraria en la medida en que estas conductas realmente no tienen un contenido de injusto penal suficiente, bastante, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal Español existe desde hace unos años el delito de conducción sin carnet de conducir válido, vigente. Aquí esto solamente es una infracción administrativa. Aquí es infracción administrativa. En España fue delito un tiempo, después durante mucho tiempo ha sido infracción administrativa y desde hace pocos años, desde hace pocos años, 2008-2009 se convirtió ahora en delito. Eso puede suceder en diferentes supuestos. En el primer supuesto es cuando un sujeto conduce un vehículo a motor después de que se le haya retirado judicialmente el carnet de conducir, la licencia de conducir. Brevete le llaman aquí, ¿no? Brevete. Brevete. En España no se utiliza esta palabra. En francés. Efectivamente, en España no se utiliza. Pero bueno, licencia o carnet de conducir. Por una retirada judicial, entonces el sujeto condujo de manera, digamos, contraria a las normas del tráfico y entonces judicialmente se le retiró ese carnet. Una retirada judicial. También, en segundo lugar, cuando el sujeto conduce, por ejemplo, el vehículo a motor después de que se le haya retirado administrativamente, no judicialmente, sino administrativamente, los puntos del carnet y por tanto no podía utilizar durante ese lapso temporal esa licencia o carnet de conducir. Y finalmente, también cuando el sujeto jamás obtuvo la licencia de conducir. El sujeto que no realiza el examen, el procedimiento normal para la obtención del carnet y que a pesar de eso conduce. Esto es también una conducta delictiva, es una modalidad del delito de conducción sin carnet vigente. Se trata de un delito contra la seguridad vial, cuyo bien jurídico, dice la doctrina mayoritaria, es la seguridad vial. Pero en este caso, el sujeto comete el delito automáticamente cuando conduce sin el carnet válido, sin la posesión, sin tener, sin estar en posesión del carnet. O sea, teniéndolo pero no portándolo. No, 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 no habiendo obtenido nunca. Ah, ok, correcto. Yo no tengo carnet de conducir carro, vehículo, únicamente una moto, una motocicleta pequeñita que es la única que utiliza en Sevilla como tú sabes. Pero imagínate que yo me condujera pues un vehículo a motor, tu vehículo me lo prestas y yo me conduzco tu vehículo a motor sin haber obtenido nunca el carnet de conducir. Es posible que yo sea un magnífico conductor, es posible que yo sea muy respetuoso con las normas del tráfico, que jamás haya superado la velocidad permitida, que nunca haya aparcado en un lugar incorrecto, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la generación de mi inseguridad vial? ¿Por qué mi conducta es una conducta de inseguridad vial? ¿Por qué es un delito contra la seguridad vial? Realmente el concepto de inseguridad aquí no se produce, es meramente imaginado. El profesor Torío, un gran penalista que yo admiré, fallecido, hace un año en España, catedrático de la Universidad de Valladolid y uno de los grandes maestros españoles llamaría a esto delito de peligro hipotético. Frente a los delitos de peligro abstracto y peligro concreto, donde el peligro es abstracto o concreto, pero real, en los casos de peligro hipotético, el peligro no existe. Únicamente es una mera suposición del legislador. Que afecta bienes jurídicos y justamente ese tema vamos a hablar ahora en el segundo bloque. Si nos permite vamos a hacer una pausa comercial. Vamos entonces a hacer un corte comercial aquí y ya regresamos en referente jurídico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!